Bueno, en el día de hoy se va a presentar un musical que se las trae, realmente es la primera vez que lo vamos a poder disfrutar en el Teatro del Círculo, se llama Recen por mí, la frase obviamente muy conocida del Papa Francisco y este musical que tiene a bailarines, actores, coros y una orquesta en vivo también cuenta la experiencia de lo que fue los minutos antes de haberse elegido el sucesor de Pedro, ¿no? Al Papa Francisco, una obra totalmente local que además ha sido nominado a los premios Hugo, representando muy bien a nuestra ciudad. Se va a poner en escena en el día de hoy, Recen por mí, este musical que va a estar en el Teatro del Círculo. Recen por mí es un musical que tuvo la idea en realidad, fue pedido por el cura párroco de la Iglesia de Lourdes y el Papa hizo la Iglesia de Lourdes, la nominó como basílica. ¿Qué regalo le podemos hacer musical? Entonces, en ese momento escribí una historia, un diagrama de una historia, donde tiene una temática un poco rara, ¿no? ¿Qué pudo haber pensado en ese momento el Cardenal Bergoglio, mientras iba caminando hacia el balcón donde la gente esperaba al nuevo sucesor de Pedro? Realmente fue conflictivo, ¿viste? Conflictivo porque vos decís, ¿cómo se encara al Papa? Lo imito, empiezo a analizar los rasgos y opté por, no, por sí guiarme por los límites que tiene una persona como el Papa en cuanto a su formación, su contención. Y lo que me permití es dentro de la obra jugar dentro de escena, como a ver qué es lo que podría pensar el Papa, pero siendo yo. Y fue notable porque empecé a descubrir, que empecé a tomar, a mimetizarme y a tomar rasgos, situaciones, acciones, que son las que después reconocí que él las hacía, pero surgieron a partir de mí, digo. Bueno, es todo un camino que va recorriendo él hacia La Paz, donde hay una gran batalla entre el bien y el mal, y una gran batalla desde lo musical. Tenemos una orquesta de cuerdas, de cámara, una banda, que es la banda Over My Graves, unos chicos que hacen metálica, y en el medio un instrumento mediador que es el bandoneón, que es el espíritu de él, representa al espíritu de él.